¡Suscríbete! El bloqueo informa de un 10.50, ayuda a todas las villaneras. TN activado, marca otro objetivo. El sospechoso se detiene Central, solicito apoyo aéreo Central, solicito permiso para colocar una banda de clavos Confirmado, autorización para utilizar bandas de clavos El sospechoso ha chocado Tendrán solicito permiso para utilizar un BN Aprobado, autorización para utilizar los BN Me acerco a unos minutos que acaban de pasar Una conducción del sospechoso es extremadamente peligrosa Tenemos que poner fin a esto cuanto antes Detecto una banda de clavos a sus fuerzas Procede con predaución Central, solicito un bloqueo Enviaré unidades hacia tu posición Mantén el rumbo actual Atención, unidades de bloqueo autorizadas colocadas justo por delante Banda de clavos por los barajos por el caso de la banda de clavos en nuestra posición Banda de clavos por el barajos por el caso de la banda de clavos en nuestra posición Banda de clavos colocada Banda de clavos colocada He perdido una unidad Atención, unidad de clavos por el caso de la banda de clavos por el caso de la banda de clavos por el caso de la banda de clavos en nuestra posición La banda de clavos ha conseguido frenar al objetivo Banda de clavos por el caso de la banda de clavos por el caso de la banda de clavos por el caso de la banda de clavos en nuestra posición Repito, el sospechoso ha superado la banda de clavos la baseddproducción Banda de clavos Banda de clavos Banda de clavos Banda de clavos Bien sospechoso, se resiste al arresto, se dejele Bien sospechoso, tiene daños graves, rogero al arresto Bien sospechoso, se dejele Bien sospechoso, se dejele ¡Soye! ¡Hemos perdido!